Empieza por saludar a todos los presentes, cantar a la gente reciente, se siente de saludar. Música Ya no hay por qué tardar, yo lo digo muy consciente, hoy presento a los ponentes que nos vienen a iluminar. Música Música Mis bolsitos ahí les van, ahí les van muy mediditos, al compás del sonidito, hoy presento aquí a Morán, y aplausos le darán. Música José Luis está presente, y hoy vino atentamente, y él habrá de comprender la física al amanecer, yo presento a este ponente. Música Música Mis versos vienen así Y a veces me entero, desde niño soy tercero, y nací aquí en San Luis, pero hay uno del coposí, Y él es investigador, el morán es profesor, y les digo yo lo neto, lo presento con respeto a este gran divulgador. Música 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 Ya lo estuve presentando, ya lo estuve presentando, ya lo estuve presentando, no me voy a arrepentir, pero sí voy a pedir que se suba aquí bailando. Música En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, que fue obviamente un deceso muy sentido, y que pues no hubo oportunidad de hacer algo más amplio, Este, un reconocimiento, un reconocimiento, pienso yo, todavía más merecido al forjador de las instalaciones, de las ideas, de los programas, de los que muchos somos beneficiarios. Música José Refugio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la idea, esta tan original y fantástica, de hacer una biografía de Candelario Cantara, En este, en un estilo propio de la zona media. El Refugio me pidió que hablar un poquito acerca del libro, de Física al Amanecer. Y para eso, pues, quisiera mencionar algunas cosas previas a la publicación del libro. Yo entré a la Escuela de Física a fines de 1966, que era justo el año en el que Candelario se iba a trabajar al IMP. Así que yo no tuve oportunidad de convivir con él directamente, pero estaba muy fresca su partida y todo el mundo lo recordaba con muchísimo cariño. Y se hablaba también de los diez primeros años de la existencia del Instituto de Física y de la Facultad, bueno, de la Escuela de Física, todavía no era Facultad de Ciencias. Tantas vicisitudes que se vivieron, el anuncio tan esperanzador que se dio cuando se inauguró la Escuela y el Instituto, diez años antes, gracias a la iniciativa de dos personas visionarias, que fueron Gustavo del Castillo y Candelario Pérez. Candelario, yo lo recuerdo porque lo traté muchas veces y tuve oportunidad de comentar muchas ocasiones con relación a la física, a la general, en México, en San Luis Potosí, en el mundo, y uno se percataba inmediatamente de la sencillez con la que abordaba los temas, la capacidad tan grande que tenía para exponer todo lo que sucedía a su alrededor de una manera tan convincente y tan clara. Y eso se recoge en su obra de Física al Amanecer. Ya se mencionó un poquito de su vida en el momento musical, pero Candelario Pérez pues tiene muchos parecidos con algunos de nosotros que nacimos fuera de la capital de San Luis Potosí y que por cuestiones del destino fuimos permeando a lo largo de la primaria en un municipio o a la secundaria, después de llegar a la capital, cuando todavía la universidad estaba en desarrollo y ofrecía la secundaria como un servicio educativo que tenía que prestar la universidad en esa época. Y a Candelario, pues realmente le tocó, hijo de campesinos, una vida complicada, difícil, pero siempre para él clara una motivación de ser algo y de ser alguien a lo largo de su vida. José Refugio recoge en su libro, en su bibliografía de Candelario, sus primeros años en Piotillos, cruzó hasta el tercer año allá. Después de eso se vino a terminar la primaria, la secundaria y la preparatoria aquí en San Luis Potosí. Debido a los bajos recursos con que contaba su familia, tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, en las opciones que había en esa época de una secundaria nocturna y una preparatoria nocturna, la gente que trabajaba durante el día tenía oportunidad de formarse. Siempre, de acuerdo a la crónica que hace Refugio, se distinguió Candelario por ser una persona de mucha chispa, de mucho ingenio, siempre pensando e inventando cosas. Menciona que construyó una pequeña sumadora o calculadora, si es que se le podía llamar de esa manera, con una caja de cartón y competía con algunas sumadoras que ya existían en esa época y lo hacía aún más rápido que lo hacían las máquinas que empezaban a desarrollarse en esa instancia. Bueno, esta primera parte de su vida, pues, se parece mucho a la mía. Yo nací en Charcas y yo hice mi primaria y secundaria en Charcas, y luego me vine a hacer la preparatoria acá en San Luis Potosí. Pero a diferencia de Candelario, que le tocó vivir una época anterior, cuando yo llegué a San Luis, ya había la preparatoria, estaba bastante bien organizada y los maestros que daban clase en esa ocasión, en ese tiempo, pues, eran excelentes maestros. Me tocó a mí llevar clase con Guillermo Marx, de física, los dos años de la preparatoria. La química la llevé con Narváez, el ingeniero Narváez, que también lo recuerdo con mucho agrado. Con la Colasa, con quien llevé yo química inorgánica. El ingeniero izquierdo, que también le dio clase a Candelario, daba clase en la preparatoria. Y con Juanito Maldonado, la clase de Geometría Analítica. El caso de él me parece todavía más interesante de narrar, porque no teniendo recursos, no existiendo becas en esa época, y queriéndose superar, pues, tuvo que recurrir a la buena voluntad de algunos ciudadanos, maestros y personas con las que colaboró en la Tesorería del Estado, porque él fue contador en su época. Se acercó a Ismael Salas como gobernador para pedirle apoyo para irse a estudiar. Él quería hacer su doctorado, había dos opciones, o irse a la Facultad de Ciencias de la UNAM, que era la única posibilidad que existía en México en ese momento, o irse al extranjero, como lo hicieron muchos, o lo hicimos muchos, dadas las circunstancias de ese momento. Entonces, Candelario no lo narra en su libro de Física al Amanecer, pero sí le da con detalle, con el detalle que lo hace refugio en su libro, pero sí menciona al rector Manuel Lava como un gran visionario, y a quien le agradece el haberlo apoyado para que se fuera a hacer estudios de doctorado a por Dios. Bueno, todas estas cosas se van entrelazando, y hay muchos personajes intermedios en la vida de cada uno de nosotros que participan de una manera decisiva en lo que eventualmente llega uno a hacer. En el caso de Candelario fue conocer a Gustavo del Castillo, quien se graduó de químico, y se fue a hacer estudios de posgrado a la Facultad de Ciencias, y estuvo también asociado al Instituto Mexicano del Petróleo, bueno, Pemex en esa época, en algunos proyectos de investigación en cuestiones asociadas al petróleo. Y en México, en los 50's, pues no había realmente muchas opciones, había un par de científicos, en México lo narra mismo Candelario, en su libro de Física al Amanecer, en el inicio de su libro, cuál era el estado de la física en México y en el mundo. Esa capacidad que tenía Candelario para escribir de una manera tan amena, y le recomiendo el libro, si no lo han tenido, porque si no han tenido oportunidad de leerlo, porque no solamente nos menciona las vicisitudes que se tuvieron que vencer para fundar la Escuela de Física y el Instituto, sino también narra qué había pasado en la física, cuál era la situación en Estados Unidos, cuál era el desarrollo en Alemania, en Francia, nos menciona lo que sucedió con la investigación en mecánica cuántica, en física nuclear, y pone en el contexto exacto de lo que estaba viviendo México, que era, entraba tarde, digamos, como muchas veces lo hemos hecho, a la ciencia organizada. Existía, como ya mencioné, solamente la opción de la Facultad de Ciencias, y con un par de profesores. Para los 50's, cuando en Estados Unidos y en Europa, pues había ya un número muy grande de científicos, y que el ejemplo de la construcción de la bomba atómica, la organización que Oppenheimer planteó al gobierno de Estados Unidos, y varios científicos de muy altos vuelos, como Einstein, pues propusieron un programa muy específico y muy ambicioso, que costó también mucho dinero, de construir la bomba atómica. Y bueno, pues los resultados de ese proyecto, el proyecto Manhattan, cumplieron con el objetivo para el cual fue creado, que era construir una bomba atómica. Pero bueno, los resultados desastrosos que todo el mundo reprochamos, pues ya no se pueden remediar. Sin embargo, no todo es negativo, y la física nuclear, pues tiene, obviamente, muchas aplicaciones ahora, para producción de energía eléctrica y medicina. Candelario, en este ámbito y en ese espíritu, y con un deseo inmenso de superarse, pues se va a Estados Unidos, a Portillo, donde estaba Gustavo del Castillo, y entre ellos, fraguan la creación de una escuela y un instituto, en San Luis Potosí. El libro, como les menciono, no es una reseña únicamente de cómo fueron hilvanando las ideas para eventualmente proponer la creación de la escuela de física y del instituto. Está matizado de muchísimas citas, notas de lo que sucedió, lo que sucedía en esos momentos en todo el mundo. Para ellos era clarísimo que la física jugaría un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad, cosa que, pues, en San Luis Potosí, obviamente no se apreciaba. Pero tuvieron la capacidad de convencer a las autoridades universitarias para que ingresaran en esta aventura. Las universidades estatales en esos momentos, pues, sus presupuestos eran reducidos, y ellos lograron conseguir apoyo por parte de lo que precedió al CONACYT, el INIC, el Instituto Nacional de Investigación Científica, que precedía Sandoval Vallarta, otro mexicano, en el caso de él, de una familia rica, que se fue a estudiar, lo mandaron a estudiar en la época de la Revolución, Estados Unidos, al MIT, y que regresó después, y fue uno de los que impulsaron el desarrollo de la ciencia en nuestro país. él mismo, Sandoval Vallarta, hacía investigación en radiación cósmica, y tenía algunas propuestas para experimentos de la teoría que él proponía en sus artículos, junto con Lemaitre. Ellos, Gustavo del Castillo y Candelario, se acercaron a a Sandoval Vallarta, y él apoyó, también con los recursos que tenían en ese momento, la creación del Instituto y su operación. La operación financiera para hacer investigación en el Instituto de Física provino del INIC y de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos, por la relación que el doctor Gustavo del Castillo tenía desde hace tiempo, y que después es la razón por la cual Candelario, al abandonar San Luis, se va a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo. Bueno, ese inicio de la fundación de la escuela, en la cual pues todo mundo tenía muchas expectativas, aunque la sociedad potosina no reconocía con cabalidad el valor que tenía formar físicos, ellos fueron tesoneros de esta idea y trataron de sacarla adelante. Desgraciadamente, el apoyo que les ofrecían se redujo por parte de Petróleos Mexicanos, principalmente porque para Petróleos Mexicanos no representaba investigaciones que estuvieran dentro del ramo de su incumbencia. Entonces, se empiezan a reducir los apoyos, se empieza a decepcionar a la gente, pero no sin antes haber hecho aportaciones importantes en los 50's, con la construcción de una cámara de niebla, la primera en México, y hacer experimentos donde detectaban radiación cósmica. Nosotros recordamos como estudiantes de la escuela que había un pequeño laboratorio, el laboratorio de radiación cósmica en un espacio extremadamente reducido y pues era un instituto y una escuela que contaba con tres salones, bueno, en total incluyendo uno que lo sea de biblioteca, de dirección, de secretaría, de laboratorios, de aulas para enseñar a los estudiantes y como todas las cosas, este tipo de proyectos no se les ven los resultados después de uno o dos años, son proyectos que toman realmente lustros o décadas o décadas para para verse los resultados. Bueno, a raíz de la falta de apoyo financiero para continuar las investigaciones, el doctor del Castillo se regresa a Estados Unidos, deja candelario en manos de candelario la dirección de las dos instituciones, de las dos dependencias y pues también aguanta los avatares con una cantidad muy reducida de apoyo financiero. Como yo les menciono, yo ingreso a la escuela de física en el 66, en diciembre del 66 y ya para ese tiempo las condiciones habían mejorado un poco con relación a como estaban 10 años antes, pero todavía había una gran deficiencia en personal docente, cuando ellos se retiran la investigación prácticamente decae a cero, quedan los aparatos sin centellar, pero la semilla ya estaba sembrada, la semilla ya estaba puesta y bueno, yo creo que el resultado de ese esfuerzo afortunadamente tanto Gustavo del Castillo como Candelario lo vieron. La última vez que yo me encontré con nuestro Candelario fue hace un par de semanas en el festejo del instituto, los 60 años del Instituto de Física, lo vi bien, la verdad, lo vi entero, siempre sonriente, siempre amable y bueno, se mencionó también en ese momento pues las aportaciones, la situación que guarda actualmente el Instituto de Física, que es uno de los mejores del país. De ahí, digo, afortunadamente él tuvo oportunidad también de compartir con Alfonso Lastras los últimos años, Alfonso lo invitó a que se sumara a su cuerpo docente de investigación para no desaprovechar ese talento, esa historia, ese archivo viviente que fue Candelario Pérez. Así que pues no es, podría uno seguir aquí hablando varias horas sobre anécdotas y sobre cosas que él escribe, pero para mí Candelario fue una persona que reunía prácticamente todas las cualidades de un científico internacional. era un indagador perpetuo, un excelente escritor, tenía una habilidad enorme para escribir, por eso les recomiendo el libro que por favor lo lean, pero además fue un formador de personas, fue un formador de recursos humanos y aunque a mí no me tocó pues lo que yo recibí pues obviamente fue de lo que él dejó. Así que pues yo creo que el profe Candelario al final de cuentas debe haberse ido contento de todo lo que logró. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos